I am yours, and you are mine I am yours, and you are mine You are mine De nuevo, a ustedes todos, hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con ustedes. Una vez más nos encontramos aquí, digamos, cara a cara en este programa de reflexión bíblica y en este caso concreto sobre el Padre Nuestro. Pido, como siempre, su atención, su paciencia, para seguir una oración de extraordinaria importancia para nosotros los cristianos. Y que ya no se trata de aprender unas palabras, esas ya las sabemos. Es de aprender el espíritu que debe animar nuestra oración cuando rezamos al Padre Nuestro y cuando hacemos cualquier otra oración. La última vez nos deteníamos en ese Padre. Recuerden que es la primera palabra y todavía estamos en esa. Y se podría reflexionar mucho más, entrar con más detalles. Yo simplemente les insinúo algunas pistas de reflexión por donde habría que ir entendiendo lo importante, lo rica, si se quiere también lo compleja, que es la oración del Padre Nuestro. Y que con ella tenemos que aprender a orar. No faltaba más que nosotros pensemos que orarse ora porque todo el mundo sabe orar simplemente porque es un ser humano o tal vez porque es un cristiano. No, no. El orar es un arte y como cualquier arte y más todavía hay que aprenderlo. Bueno, pues el Padre Nuestro es la oración por excelencia y es la que nos va a enseñar a orar. Porque el Señor Jesucristo mismo nos la enseñó. Si seguimos un poquito es el Padre Nuestro. Que ya llegamos a otra palabra muy importante. Padre Nuestro. En primer lugar hay que notar y recordar lo que hace poquito dijimos, que aquí el Señor quiere inspirarnos actitudes. Un determinado espíritu que hay que tener cuando se quiere orar como cristiano. Y en este caso es la comunidad. ¿Quién está orando si decimos Padre Nuestro? Quien está orando es la comunidad. Jesús nos está diciendo, en otras palabras, cuando ustedes oren, oren como comunidad. No oren, Padre Mío. Digan, Padre Nuestro. Porque nadie que no esté dispuesto a compartir con otros su fe en Dios y a compartir con otros la alegría de creer y de tener un Padre que está en los cielos, no es cristiano, no puede ser cristiano y por tanto no puede rezar el Padre Nuestro como Dios lo manda. Vean qué importancia aquí, porque ustedes saben igual que yo, que muchas veces nosotros hacemos oraciones egoístas, eminentemente egoístas, en donde yo pido lo que a mí me interesa y lo que yo quiero en ese momento. Poco me importa el hermano o la hermana que está de seguro que una necesidad está más grande que yo, en que en todo caso es mi hermano y mi hermana. Este nuestro, si es que realmente, como decimos, implica comunidad, implica no sólo la comunidad que reza, que es de hecho la comunidad de la iglesia. Aquí, aquí está muy claro, el cristiano ora en comunidad, porque ora en comunión con los demás. Quiere decir que allí viene el aspecto de la relación fraterna. Ahí viene el aspecto del perdón fraterno. Porque dice el Señor en el mismo sermón del monte, Si vas a presentar tu ofrenda delante en el altar, y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, vete primero a reconciliarte con tu hermano o hermana, y después vuelve a presentar tu ofrenda. Está pidiendo la reconciliación, y por tanto el perdón, como condición para poder orar. Conclusión, si no estamos reconciliados, si yo estoy peleado con alguien y no lo quiero perdonar, si yo odio a alguien, en fin, si yo tengo actitudes de superioridad, que me distancian de los demás, y yo no estoy en comunión con ellos, si yo no puedo orar al Padre Nuestro, eso es evidente. Para orar al Padre Nuestro, tengo que tener actitudes, disposiciones interiores, particulares, y en este caso, la de la comunión, comunión fraterna. Padre Nuestro. También es importante que mantengamos en mente, que tengamos en mente, el que aquello que nosotros queremos pedirle al Padre, no es solo para mí, es para nosotros. Y por tanto, no es solo para mis intereses, sino para los intereses del mundo entero. Tiene que ser superado todo el egoísmo. Digamos todo, bueno, hablando, tal vez exagerando un poco, todos sabemos que egoístas siempre seguiremos siéndolo, que egoístas somos todos. ¿Quién de nosotros puede decir, ah, no, ya yo superé el egoísmo? No, no, ninguno de nosotros, que es como decir, ya no tengo pecado. Y San Juan dice en su primera carta, quien diga que no tiene pecado, pues es un mentiroso. El egoísmo es la expresión propia, típica del pecado. De manera que siempre habrá en nosotros rasgos de egoísmo, y no pocos. Pero para rezar el Padre Nuestro, hay que tener por lo menos la intención muy clara de vivir en comunión con los demás, y de superar las divisiones a través del perdón, de la reconciliación. Bien, si nosotros hemos entendido que quien ora aquí en el Padre Nuestro es la comunidad, la pregunta es, ¿quién es esa comunidad? La comunidad es evidentemente la comunidad de los creyentes en Cristo. ¿A quién les está enseñando Él a orar? A sus discípulos. De manera que esa comunidad que Él quiere que ore, y que ore de esa manera, es la comunidad de sus discípulos, y ¿quién es? Es la iglesia. Santa y pecadora, como lo sabemos muy bien. Santa y pecadora, como lo recuerda muy a menudo el Papa Francisco. Pero una comunidad que vive en comunión, por repetir un poco casi la palabra. Una comunidad reconciliada y en actitud de reconciliación. Esto se va a repetir muy claramente a medida que lleguemos hacia la última parte del Padre Nuestro. Que estás en el cielo, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Aquí hay, hermanos y hermanas, una cuestión muy importante. Estamos declarando a Dios como alguien totalmente diferente de nosotros. Alguien que vive en otro mundo. Que disfruta de otro mundo. Es el mundo que nosotros llamamos paraíso. Es el mundo que nosotros llamamos cielo. Es el mundo donde Dios vive en su propia casa. Es en la casa propia de Dios. Ah, que ¿dónde es? Que si es allá arriba o es aquí abajo. Eso nos interesa muy poco. No es ni arriba ni es abajo porque no es un lugar. Porque Dios no necesita un lugar para vivir. Siendo Espíritu como es, Él no necesita un lugar ni arriba ni abajo. Pero nosotros hablamos de arriba un poco para hacer entender la superioridad de Dios sobre nosotros. Padre Nuestro, que estás en el cielo. A veces decimos los cielos. El Padre de los cielos, como dirá muy a menudo Mateo. Es lo mismo. Es reconocer que yo estoy hablando a un ser infinitamente superior. Es reconocer que incluso yo no soy digno de pronunciar su nombre. Esto lo tenía muy claro San Francisco. Lo dice muy claro, por ejemplo, en el cántico del hermano Sol. Seres humanos, que el del ser humano, que no es digno ni siquiera de pronunciar tu nombre. Tal es la actitud de humildad con que habría que acercarse a la oración del Padre Nuestro. Tal es la actitud de humildad con que hay que acercarse a la oración. Ese Padre Nuestro, que estás en el cielo, establece la clara distancia que existe entre nosotros. No podemos empezar la oración situándonos en un plano casi, casi de igualdad con Dios. Sería tal vez demasiado querer ponernos en el mismo plan de Dios. Pero es que tampoco sirve ponernos demasiado cerca de Él, como si nosotros fuéramos casi, casi Dios. Esas son actitudes totalmente equivocadas. Al contrario, el Señor dice que quien quiere entrar en el reino, en el reino de los cielos, tiene que hacerse pequeño como un niño. Y solamente con esa actitud va a poder conquistar el reino. O, como lo dirá en otro lugar, solamente quien se humilla, quien se humilla, será exaltado. Quiere decir que en la oración, la primera actitud es una actitud de humildad. Es de reconocer quién es Dios y a quién le estamos hablando, aún sin merecerlo. Aún atreviéndonos a decir, como decimos en la misa. El que estás en el cielo, está diciendo, tú eres el Señor, el único Señor. Tú eres totalmente diferente a nosotros. Tú vives en tu propio mundo. Y de hecho, no necesitas de nosotros. Entonces, ¿por qué nos pides que oremos? ¿Porque lo necesitas tú como Padre? ¿O porque lo necesitamos nosotros? Es evidente que es porque lo necesitamos nosotros. Dios, como tal, no necesita de nuestras oraciones ni de nuestras alabanzas. Yo le remito, si ustedes quieren mayor claridad sobre esto, aquel capítulo 18 de San Lucas, a partir de aquel versículo 9, 9 y 14, donde San Lucas nos presenta aquella parábola del fariseo y del publicano. Dos se van a orar al templo. El fariseo va adelante, se siente muy importante. Él se queda de pie. Queda de pie. Él es muy importante. Casi tan importante como Dios. Y empieza a orar, como dirá San Lucas, muy sarcásticamente. Ustedes ya les he dicho que hay un gran sarcasmo, por ejemplo, en ciertas expresiones del Evangelio de San Lucas. Es el Señor también que lo tuvo y que el evangelista nos trata de comunicar. Y dice, San Lucas, oraba para sí mismo. Oraba diciéndose a sí mismo. Claro que no era una oración. Era un monólogo. Estaba orando para sí mismo y dentro de sí mismo y en bien de sí mismo, porque lo que va a empezar a hacer es alabarse a sí mismo. No alabar a Dios. No, no. Eso no es oración. Es una blasfemia. Eso no es oración. Es tomar el nombre de Dios en vano. Y efectivamente empieza a decir todo lo bueno que es y todo lo grande que hace y toda la caridad que hace y todas las cosas de la ley que él cumple, etc. Y no solo eso. Sabemos muy bien que inmediatamente empieza a despreciar a los otros que estaban allí. En ese caso era por lo menos el publicano que estaba atrás, hincado y que no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos y que simplemente decía orando, Señor, ten compasión de mí, un pobre pecador. ¿Qué diferencia, hermanos y hermanas? ¿Qué diferencia más total entre una actitud y la otra? ¿Qué diferencia entre una actitud de orgullo, de soberbia, de quien se acerca a Dios sintiéndose casi Dios y sintiéndose de hecho perfecto o perfecta? Sintiéndose impecable. En otras palabras, es inútil que ore. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de oración. Quien ora y ora con sentido correcto sabe que es un pecador que necesita conversión. Sabe que es un necesitado que necesita socorro. Pero quien se queda grande y bueno y perfecto evidentemente no puede tener necesidad de Dios. Dirá la parábola, como ustedes lo saben, que el publicano salió justificado. Salió bien delante de Dios. Tomó la actitud correcta. Mientras que el pariseo salió del templo igual o peor. O mucho peor. Porque en realidad había pecado, no había orado. Había dicho, no hablas fe, me había usado el nombre de Dios en vano para alabarse a sí mismo. Esa es la actitud que hay que tomar. Esa es la distancia que hay que tomar. Antes de querer arrogarnos privilegios que no tenemos por nosotros mismos. Que después el Señor nos invite a la cercanía y a la familiaridad y a la intimidad con Él. Eso es por invitación. Eso es por generosidad. No es derecho nuestro. Que no nos sentemos a la mesa, por decir así, decirlo con la idea, la imagen de aquella parábola, que no nos sentemos a la mesa como hijos que tienen derecho a estar allí sentados. No. Sino que nos sentemos a la mesa del Señor como aquellos que han sido buenamente invitados. No tienen derecho. Y por tanto no tienen tampoco derecho a exigir nada. Derecho ninguno. Ninguno. Simple y sencillamente, alguien que ha sido invitado. Y ustedes se acuerdan de todas las parábolas y las muchas veces en que el Señor nos quiere hacer entender que participar del Espíritu del Reino es sentirse siervos que son invitados a la mesa por misericordia y por bondad del Señor. Nada más. Pues entonces, pensemos en eso. Pensemos en eso porque todo depende de donde yo me sitúe. Les pongo un ejemplo. Si yo tuviera aquí a la par una pared o una pizarra y yo me sitúo aquí a este punto, no sé si me ven bien o... Y Dios está aquí, aquí muy cerca de mí, un poquito alto, un poquito más alto que yo, pero no mucho más, porque yo soy casi como Dios, ¿verdad? Pensaría el fariseo. Si yo me coloco en esta posición acá, muy, muy cerca de Dios y casi como Él, es evidente que yo no puedo entender quién es Dios. Dios es simplemente alguien que está un poquito por encima de mí. Un poquito. Posiblemente hasta le puedo un día igualar y si no, superar. Pero muy poca la distancia. Si en cambio Dios sigue aquí, pero yo me abajo, yo me abajo, estoy cada vez más bajo, es más grande la distancia entre Dios y yo. Entonces yo estoy valorando y viendo más claramente quién de hecho es Dios y cuánto más superior, cuánto superior es a nosotros. Y en la medida que yo me abajo más todavía, más, 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 lógicamente que yo podré llegar a decir que Dios, como lo decía por ejemplo San Francisco, es el Altísimo. Claro que es el Altísimo, es el Supremo. Pero quien está aquí no puede decir que es Altísimo, puede decir que es nada más un poquitito más grande que Él, pero nada más. Quien se abaja, se abaja, se abaja, llega a descubrir la grandeza de Dios, su propia miseria y la misericordia de Dios que a pesar de su miseria le invita a acercarse a la mesa. Eso es importante a la hora de orar. Muchas de nuestras oraciones, como ustedes comprenderán, son oraciones hechas con orgullo, en la actitud del fariseo, no la actitud del publicano. Después nos quejamos de aridez, después nos quejamos de distracciones, después nos quejamos de no ser escuchados. Lógico, estamos orando mal. Estamos entrando con el pie izquierdo, como diríamos popularmente. Estamos abordando la oración con una actitud totalmente incorrecta. Yo no me puse en el lugar que me correspondía, me puse casi en el lugar de Dios, sino en el lugar mismo de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en el cielo. ¿Qué es ese cielo? Es el lugar propio de Dios y único de Dios. Es el lugar de la felicidad, es el lugar de la paz, es el lugar de la perfección. Es el lugar en donde Dios reina, reina perfectamente. Puesto que ahí es el Señor y ese es su reino, ahí está su reino. Él está en su casa, su propia casa. Los cielos, como sabemos ya nosotros, por la fe, es el lugar donde Dios vive y donde se puede ver a Dios cara a cara, lo comparten otros por pura bondad de Dios. lo comparten por ejemplo los ángeles, seres perfectísimos que gozan ya definitivamente y continuamente de la presencia de Dios y que gozan de una perfecta comunión con Él. Y lo gozan también los bienaventurados, todos aquellos que habiendo cumplido la voluntad de Dios aquí en esta tierra han alcanzado la perfección del amor y han recibido precisamente el premio de la bienaventuranza eterna y entonces gozan con Dios plenamente allá en el cielo. Y es importante que nosotros veamos esa diferencia porque lo que el Padre nuestro pretende es que algo se construya, es que algo nuevo suceda, es que ese descender no sea un descender simplemente de arriba a abajo, claro que lo es, sino de Dios hacia nosotros. y entonces hay que establecer primero dónde está la meta. Una vez más, si quien tiene que venir a visitarme vive ahí en la casa de la Parra, ah bueno pues sí, pues es un, le agradezco que me visite pero no tuvo más que dar dos pasos tal vez para entrar en la puerta de mi casa. Pero si alguien me dice que viene a visitarme alguien que vive en Nicaragua o que vive quien sabe en la montaña de no sé dónde y que tuvo que caminar quien sabe cuántos días o en fin andar en quien sabe cuántos buses, lógico que yo valoro mucho más aquella visita de la persona que tanto mal le ha costado venir a visitarme. Si Dios está en los cielos y los cielos son el lugar propio de él es de valorar mucho que Dios quiera descender de allí que Dios quiera por decir así te comillas despojarse de algo dejar algo renunciar a algo para acercarse a nosotros. Si yo pierdo esa perspectiva de la distancia entre Dios y nosotros nunca valoraré la invitación que el Señor nos hace acercarnos a su mesa nunca la valoraré la llegaré a tomar prácticamente ya como un derecho es algo que ya yo merezco y que tengo como derecho Dios tiene que dármelo ah no Dios no tiene que darme nada Dios me ha prometido mucho pero yo no puedo exigirlo como un derecho tengo que recibirlo siempre como un don mucho nos ha prometido Dios y sus promesas nunca fallan y sus promesas son generosas abundantes pero de allí a que yo llegue a exigir eso como un derecho absolutamente no porque allí se pierde el espíritu ya no tenemos el espíritu el siervo inútil de que habla la parábola del evangelio sino que es la actitud de un hijo que se cree en la casa propia y con todo derecho no la frase que sigue es santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre podríamos decir que es como la primera petición del padre nuestro algunos dicen no propiamente la primera petición es la que sigue estos otros serían más bien como deseos serían más bien como una forma de dirigirnos a Dios para alabarlo para reconocer su dignidad su altura su diferencia con nosotros su santidad y la primera oración vendría un poquito después la primera petición perdón pues yo esta la veo como una petición como un deseo lo importante es lo que dice sea santificado tu nombre o tu nombre sea santificado es el deseo de quien ora porque ciertamente es en primer lugar un deseo de que el nombre de Dios sea glorificado que el nombre de Dios sea reconocido que Dios mismo porque sabemos que el nombre equivale a la persona en la concepción hebrea en la concepción incluso de culturas antiguas el nombre equivale a la persona en cierta forma también en nuestras culturas santificado sea tu nombre quiere decir tu nombre sea pronunciado en manera respetuosa todos tengamos hacia ti la actitud correcta se parece mucho a lo anterior que todos te reconozcamos como lo que eres y que eres un padre un padre bueno un padre misericordioso que todos nos dirijamos a ti con absoluto respeto como lo merece precisamente tu santo nombre que lo que está diciendo en nuestras palabras que nunca usemos tu nombre en vano acabamos de decir que el fariseo aquel estaba usando el nombre de Dios en vano para alabarse a sí mismo que tal que ustedes y yo también orando o tratando de orar comenzáramos a usar ese nombre de Dios en vano para cosas indebidas y no para alabanza y gloria de Dios santificado sea tu nombre quiere decir señor que seas reconocido que tú llegues a ser efectivamente el Dios de todos que todos te reconozcamos como único Dios como único señor que se proclame tu nombre que se conozca tu nombre que todos alabemos tu santo nombre claro ustedes me dirán que significa eso eso se va a entender a medida que sigamos avanzando con el Padre nuestro vamos a entender más a fondo que significa eso que estamos diciendo pero es importante entender el deseo de aquel que ora que en primer lugar ya dijimos es el deseo del mismo Cristo es el quien quiere en primer lugar que el Padre sea conocido que todos te conozcan como yo te conozco ven esto hay que irlo hilando y hay que irlo hilando también con otros textos bíblicos claro que aquí el espacio pues no nos permite mucho pero yo creo que la idea es esa que vayamos avanzando poco a poco en el conocimiento del Padre nuestro a medida que también lo confrontamos con otros pasajes o textos del Evangelio de la Sagrada Escritura por hoy gracias a todos por su escucha paciente y que de nuevo el Señor les bendiga siempre por su escucha